La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Gobierno del Estado de Veracruz La iniciativa Taini es sin duda una de las iniciativas más innovadoras que ayudarán a resolver problemas de las comunidades, así como aprovechar muchas ventajas que se tienen derivadas de las vocaciones productivas regionales en todo el Estado. La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz Han desarrollado toda una mecánica profesional para presentar sus proyectos, así como la atención de problemas de nuestras comunidades. Yo creo que sin duda esto agregará gran valor al sistema de educación media superior y superior universitario. Conocer al cliente, se requiere tener las ganas, se requiere entender que hay que tener mucha asertividad, que es un proceso donde muchas veces se falla. Yo los invito para que donen, para que apoyen estas iniciativas de los equipos.